Música Siguen en aumento los homicidios en la ciudad de Valledupar La noche del domingo, un joven fue asesinado en el barrio Campo Romero Dos mujeres perdieron la vida en accidente de tránsito en el sur del Cesar Una mujer fue herida a puñal en medio de una riña en el barrio Amaneceres del Valle Hay 725 cupos disponibles para jóvenes cesarenses en el Sena Conductor murió tras volcarse tractocamión cuando se movilizaba al sur del Cesar En la vía Codaz y Becerril, un vehículo chocó contra un árbol Sus ocupantes salieron ilesos En el municipio de Bosconia, un hombre fue asesinado en un bar Policía recupera computadores robados en Colegio de Pueblo Bello Joven denuncia ser víctima de celofobia Instituciones educativas oficiales de Valledupar regresan a clases presenciales de forma progresiva Familia de hombre desaparecido pide más apoyo a las autoridades para su búsqueda El atleta Antony Zambrano clasificó a la final de los 400 metros planos en Tokio 2020 El vallenato Junior Jiménez debutó con gol en la tercera división del fútbol de España Somos RTA Noticias, la respuesta Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias Vamos de inmediato con nuestro desarrollo informativo Se ha realizado hoy un plantón en hora de la tarde de los familiares de Manuel Antonio Botello Riastia Quien se encuentra desaparecido hace ocho días Allí estuvo Margarita Eguis Ubaldo, muchas gracias Así es, se ha realizado una marcha, una caminata desde la Glorieta de la Ceiba de Valledupar Hasta la sede de la Fiscalía Pidiendo justicia por la desaparición de Manuel Botello Una persona que hace ocho días no se sabe nada de él Hablamos con Zonaida Botello, hermana de la persona desaparecida Quien dijo lo que está pidiendo a la Fiscalía No nos han brindado ningún apoyo La búsqueda ha sido nosotros solos Metiéndonos por trochas Ha habido ocasión que hemos llegado a las tres de la mañana buscándolo Ella dijo que la clase media también requiere apoyo en esta clase de casos No nos han apoyado, no nos han acompañado Y la clase humilde también tiene derecho, también tiene derecho a apoyo O será porque no somos personas adineradas Ubaldo, esto es lo que se registra desde las calles de Valledupar Con la cámara de Martín Saucedo, Margarita Eguis informó para RTA Noticias Sigan ustedes con más información en estudio Estudia derecho en nuevos escenarios de aprendizaje En la Fundación Universitaria del Aria Andina Innovador modelo de Naciones Unidas Prácticas en consultorio jurídico y centro de conciliación Cine jurídico y club de lectura Saludo a esta hora en la pantalla de RTA Noticias A Eduardo Iván Retamoso Polo Eduardo, bienvenido, buenas noches Ubaldo, ¿qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes Es un gusto comenzar esta semana informándolos a través de RTA Noticias Y una tragedia afuera que se registró en carreteras del departamento de Cesar Exactamente en el sur Allí dos mujeres perdieron la vida Cuando fueron arrolladas prácticamente en su automóvil por un tractocamión Una verdadera tragedia vial se registró a las 10 de la noche del domingo 1 de agosto En carreteras del departamento de Cesar El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 85 de la vía que une a San Alberto con La Mata En el sur del Cesar Dos mujeres fallecieron al ser impactado un vehículo de placas J.E.Q. 476 En el cual viajaban Las víctimas fatales fueron identificadas como Beatriz Vázquez Narváez de 64 años Y Elvia Rosa Navarro Vázquez de 37 años de edad Quienes ocupaban un automotor Cuando este fue chocado por la parte trasera Por un tractocamión de placas SWK 667 Beatriz Vázquez falleció dentro del automotor El cual sufrió una conflagración Y fue consumido por las llamas Entre tanto Elvia Navarro fue auxiliada y remitida de urgencias Al hospital regional de Aguachica Donde recibió atención especializada Pero murió a raíz de las graves heridas sufridas Otros cuatro ocupantes del vehículo Entre ellos dos menores de edad Resultaron ilesos Para el Valle del Río Cesar Sigamos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región El SENA en el departamento del Cesar Está ofertando 725 cupos Para estudios en diferentes sectores de la educación El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Dio a conocer la apertura de una nueva convocatoria de formación Para que más de 11.000 personas Bien sean colombianos o extranjeros con permiso Puedan estudiar de manera presencial y virtual Y así recibir un título de educación superior De acuerdo con Jesús Alberto Enamén Director de la Regional Cesar de SENA En el departamento la oferta es de un total de 725 cupos Los cuales se dividen entre 365 tecnólogos y 360 técnicos Estos están distribuidos en el municipio de Valledupar Las Aguas de Ibirico Bosconia y El Paso Debido a que la convocatoria es presencial y a distancia Los aspirantes deberán tener en cuenta los horarios en que se realizará la formación Tenemos horarios diurnos de 6 de la mañana a 6 de la tarde Nocturnos de 6 de la tarde a 10 de la noche Hay un horario que es mixto Que va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche Y un horario de madrugada que va de 10 de la noche a 6 de la mañana Por lo tanto no es excusa para ninguna persona que no tiene tiempo O que no hay disponibilidad Las 24 horas se van a brindar espacios de formación Los interesados de esta convocatoria pueden inscribirse totalmente gratis A través de la página web www.senasofiaplus.edu.co El director de la regional Cesar de Sena También explicó que la oferta incluye programas de formación de operarios y auxiliares Cuyos requisitos son tener más de 14 años También hay técnicos para los cuales es necesario haber cursado Y aprobado noveno grado de educación media Y tecnólogos que tienen como requisito los resultados de las pruebas AVER-11 Tenemos 50 cupos para guianza turística en el departamento Mantenimiento mecatrónico de automotores Recursos humanos, mantenimiento eléctrico y control electrónico Sistemas, integración de operaciones logísticas Construcción de edificaciones Y producción de audio digital Como ven es una oferta variada Y de verdad que es de mucho interés Para toda la ciudadanía, para toda la comunidad cesarense Las inscripciones para los interesados en estudiar con el Sena Formaciones, auxiliares, operarias, técnicas, tecnológicas Especializaciones y profundizaciones Están abiertas desde el pasado 30 de julio hasta el próximo 5 de agosto Las autoridades en la capital del Cesar están investigando un hecho de sangre registrado Aquí en nuestra ciudad Un joven de 18 años Identificado como Andrés Felipe Torres Pérez Fue asesinado la noche del domingo 1 de agosto En la ciudad de Valledupar Los hechos se registraron en la carrera 48 Con calle 3B del barrio Campo Romero Como una 5 de esta capital Indicaron las autoridades Que la víctima fue interceptada por dos personas Que se movilizaban en una motocicleta Mientras se encontraba en plena vía pública De acuerdo con versión de testigos Una mujer se desplazaba como parrillera Se bajó del vehículo Desenfundó un arma de fuego Y le propinó cuatro disparos A su objetivo Torres Pérez falleció en el lugar De los hechos Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía Llevaron a cabo la inspección del cadáver Y lo remitieron a la morgue del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Un hombre fue asesinado a balas En el municipio de Bosconia, Cesar La noche del pasado 31 de julio Jaider José Galeno Campo Fue asesinado con arma de fuego En la noche del sábado 31 de julio Mientras departía en un bar de razón social Casa Rosada, ubicado en la vía salida Bosconia Barranquilla Al parecer el hombre de 40 años Fue abordado por un sujeto Que se acercó al lugar Y le disparó en una ocasión Hiriéndolo de gravedad en la región abdominal Galeno Campo fue trasladado Hasta la clínica Sinais Vitaes Donde no pudieron hacer nada Porque llegó sin signos vitales De la víctima se conoció Que era desmovilizado de un grupo Al margen de la ley Según manifestó su hermano Juan Carmelo Cruz Campo Además residía en la invasión Villahermosa Del municipio de Bosconia Donde era originario Las autoridades competentes Ya se encuentran investigando El caso para determinar La persona responsable de este homicidio Un vehículo chocó contra un árbol En carreteras del departamento del Cesar Afortunadamente No hubo personas lesionadas Un nuevo accidente de tránsito Se produjo la tarde de este domingo Donde un vehículo tipo Chevrolet Spark Color negro Impactó violentamente contra un árbol El percance vehicular Se produjo siendo las 5 y media En la vía de Codazzi Que conduce a Becerril De acuerdo con testigos El vehículo aparentemente Circulaba con exceso de velocidad Y el conductor Perdió el control del rodado Saliéndose de la vía E impactando violentamente Contra un árbol Y alambres de púa A pesar del aparatoso Del accidente No hubo lesionados Y los ocupantes del vehículo Solo vivieron un momento de susto La policía de tránsito y transporte Hizo presencia en el lugar Para establecer según sus indagaciones ¿Cuáles fueron las causas del accidente? En más de un 60% Avanza la ejecución del contrato De rehabilitación Del aeropuerto Alfonso López De Bayupar Según lo ha confirmado El coordinador del aerocivil En este departamento Henry Pradilla Uñate Una pausa para comerciales De vuelta Más noticias Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Pan 5 María Carolina Orozco Viste a Charico Valle InterSalud en Valledupar Consultas con todos los especialistas Desde 42 mil pesos En menos de 24 horas Estamos para brindarle Una solución efectiva A su salud InterSalud InterSalud Su atención Oportuna Librería San Pablo Ya está en Valledupar Más que una librería Es una familia Textos para niños Agendas Libros de todas las áreas Del saber Librería San Pablo Servicio a domicilio Para recibir sus libros En casa El ICBC Marca la diferencia Nuestro programa De rehabilitación cardíaca Logra el reintegro Seguro de los pacientes A su vida laboral Y familiar Tras un evento cardiovascular Asimismo Ofrece a la población En general El Centro de Acondicionamiento Y Preparación Física CAP Donde a partir de una evaluación médica Ofrece un plan de entrenamiento Personalizado a la medida Y necesidades del usuario También contamos Con el Centro de Educación Médica Continuada Con un amplio portafolio De cursos Que le permiten Al personal de la salud Estar a la vanguardia En el diagnóstico Y tratamiento De las patologías De alta complejidad Somos El Instituto Cardiovascular Del Cesar En Supergiros Queremos darle a Colombia Un giro de prosperidad Si eres beneficiario Del pago de evolución Del IVA Acércate a un punto Autorizado Supergiros Y recibe 76 mil pesos Correspondientes Al gasto Del IVA Son dos millones De hogares Para mayor información Consulta en www.supergiros.com.co Vigilado y controlado MITIC Aplica condiciones Y restricciones Desde el área Más productivos De la vicepresidencia De competitividad Les extendemos La invitación A todas las empresas Y empleados De la región O de los diferentes Municipios Que corresponden A la jurisdicción De la Cámara de Comercio De Valledupar Para el Valle del Río Cesar Que se inscriban En los diferentes Diplomados En nuestra primera fase Del proyecto Programa de Formación Continua Especializada ¿Cómo pueden inscribirse? A través del link www.ccvalledupar.org.co Dándole clic A la imagen Del banner De Programa de Formación Continua Les desplegará Una lista De todos los municipios Que están acordes A la primera fase Ingresando O dándole clic A cualquiera De los municipios Usted Podrá identificar El diplomado Correspondiente A dicho municipio Y podrá inscribirse Carvajal y Soto Todo queda y sabe mejor Cuando disfrutas Con tortas de mami Su calidad Frescura Y buen servicio Hacen que nuestras tortas Sean las preferidas Estamos ubicados En las sedes Del Sicarare Novena Y próximamente En Clubhouse Tortas de mami Cada vez más cerca Cada vez más cerca Más cerca De ti Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica también No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus ciegos No visites No, no, no Cuídalo, cuídalo No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos Cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice El gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud Lo hacemos mejor El conductor de una tractomula Perdió la vida En el sur del Cesar Al registrarse Un accidente de tránsito Samuel Oswaldo Camargo Mora Murió la mañana De este domingo Primero de agosto Tras perder el control Del tractocamión En el que se movilizaba Al sur del departamento Del Cesar El fatal accidente Se registró en la vía Que comunica A los municipios San Martín y Aguachica En el tramo Peaje de Morrinson Según información De las autoridades El conductor Impactó contra la estructura De un puente Lo que ocasionó Que se saliera De la calzada Cayendo a un abismo Al lugar llegaron Organismos de socorro Y autoridades de tránsito Para atender la emergencia Pero lamentablemente El hombre falleció Producto de las graves heridas Los peritos De la policía judicial Realizaron la inspección Técnica del cadáver Y lo trasladaron A la sede Del Instituto de Medicina Legal Ubicado en Aguachica Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene En el barrio Amanecer del Valle Aquí en Valle de Upar Una mujer fue apuñalada Por lo cual Las autoridades Están investigando Este caso Con pronóstico reservado Se encuentra Yelina Patricia Palmera Serge De 31 años Luego de ser atacada Con un puñal En medio de una riña Registrada en el barrio Amaneceres del Valle Sur de Valle de Upar La brutal agresión Ocurrió la madrugada Del domingo 1 de agosto En una vivienda Ubicada en la calle 45 B Con carrera cuarta Cuando la víctima Departía con otra mujer Identificada con el alias De Carencita Y según las primeras Versiones Esta sería A quien le propinó Las puñaladas Por hechos Que son materia De investigación Por parte De las autoridades Palmera Serge Sufrió tres heridas En diferentes partes De su cuerpo Por lo que fue Trasladada de inmediato Hasta la clínica Santa Isabel La agresora Huyó del lugar Y es buscada Por las autoridades Tras el ofrecimiento De dos millones De pesos En recompensa Aparecieron los computadores Robados En un colegio Del municipio De Pueblo Bello Las autoridades Dieron con la recuperación De diez computadores Que habían sido Hurtados el pasado Domingo Primero de agosto En las instalaciones Del colegio Ariguaní Ubicado en el municipio De Pueblo Bello Los equipos Fueron entregados Al rector del plantel Quien formuló La respectiva Denuncia penal Para que los sujetos Que cometieron Este delito Puedan ser judicializados En las próximas Por su parte Los presuntos Actores criminales Fueron capturados Por medio De la policía Luego de que El alcalde Danilo Duque Ofreciera Dos millones De pesos Para quien diera Información Que permitiera Con la ubicación De estas personas Los sujetos Ya se encuentran A disposición De la fiscalía El primero Se le acusa De receptación Debido a que Le encontraron A su disposición Estos equipos Y el segundo De cometer El hurto Todo indicaría Que los delincuentes Aprovecharon Que el plantel Educativo No habían celadores E ingresaron Por el techo Mediante el sistema De ventosa Con el cual Sustrajeron De la sala De informática Los computadores En esta emisión De RTA Noticias Tenemos más información Linda Tarazona Una joven De 22 años Oriunda de Cúcuta Colombia Y estudiante De dirección Y producción De cine En la Universidad De Belgrano Argentina Contó RTA Noticias La manera Como sufrió El rechazo De una docente Por su nacionalidad En una de las clases La profesora Nos estaba dando Evoluciones A mis compañeros Y a mí Sobre nuestro Los avances De nuestros trabajos Y cuando presenté El mío No le gustó No le pareció Y se expresó De una manera En la que Un docente Normalmente No se debería Expresar Frente a un estudiante Y menos en un aula De clase La estudiante Hizo público El video Que demuestra Como la docente Argentina Paula Taratuto Hace comentarios Negativos Sobre un trabajo Audiovisual Referente a la producción Betty la fea En el examen Ella dice una frase Dice Y no es porque Seas colombiana Luego de la publicación De este hecho Varios estudiantes Aprovecharon Para confesar Sus testimonios Sobre la actitud De la docente Afirmando Que les había ocurrido Lo mismo Por su parte La universidad De Belgrano Anunció a la comunidad En general Que la institución Está tomando cartas En el asunto Sin embargo Linda Tarazona Dice que no han realizado Acciones que conlleven A la solución Del problema A punto de graduarse La universitaria No tiene aprobados Los créditos Del curso Dirección de Arte Que son requisito Para recibir Su título profesional Vamos a una pausa De comerciales En RTA Noticias Ya regresamos Con más información Somos La respuesta Ya llegó el momento De declarar renta No espere más Llame hoy mismo A Oscar Luquez Contador público Especialista en Revisoría fiscal Y auditoría forense Es hora de hacer La declaración de renta Con Oscar Luquez Revisoría fiscal Auditorías externas Planeación financiera Y tributaria Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda Masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita En el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden Una institución Que no se detiene Que evoluciona Que ha enfocado Todos sus esfuerzos Pensando en tu futuro Quiere hoy más que nunca Estar ahí Brindándote Todas las opciones Que requieras Para que accedas A la educación superior Ariandina No espera Que las cosas pasen Hace que pasen Hemos desarrollado Diferentes planes De financiación Estamos construyendo La sede Más grande Del Cesar En Valledupar Estamos en constante Desarrollo De nuevas tecnologías E infraestructura Por eso Y muchas cosas más Podemos afirmar Que nada nos detiene Ophthalmo Piñeres Es una clínica especializada En oftalmología En la clínica Ophthalmo Piñeres Estamos ofreciendo El servicio De subespecialidad En retina y vitrio Subespecialidad En glaucoma Subespecialidad En segmento anterior Y córnea Subespecialidad En oculoplastia Doctor Flavio Piñeres Andino Ophthalmo Piñeres Clínica Ophthalmológica Retina y vitrio En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gob.co También puedes Seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades Bancarias aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Somos una familia Y queremos decirte Quédate en casa Para que puedas vivir La vida Que siempre soñaste Aprovecha estos momentos Para que disfrutes Con los tuyos En Cufasesar Te acompañamos Y seguiremos ayudándote A cumplir tus sueños Estudiar Viajar Tener un techo propio Y disfrutar experiencias Inolvidables Muy pronto La vida Será como antes Y desde Con Fasesar Juntos Seguiremos cumpliendo Tus sueños Señal para todo Nos ven en Bocconia A través del Canal 9 Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddie Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis Todos ellos Y muchos más Hacen parte del equipo De héroes De supermercados Mi futuro Con su valentía Y esfuerzo Abastecen a cientos De personas Diariamente A pesar de las adversidades Ellos son el motor Que lleva la esperanza De un mejor mañana Hoy Valledupar Y supermercados Mi futuro Les decimos Gracias Muchas gracias Junior Jiménez Marcó gol Y fue la gran figura De su equipo En un compromiso De pretemporada Para prepararse De cara A lo que tiene que ver Con el torneo 2021-2022 En la tercera división Del fútbol de España El volante vallenato Junior Jiménez Que llegó esta temporada Para unirse al mazarrón De la tercera división Del fútbol español Se estrenó con gol En lo que fue su debut Con el conjunto ibérico Gracias a que anotó En la derrota 2-4 De su equipo Ante el sede Aldense Duelo amistoso Que se jugó En el estadio Pedro Méndez El colombiano Realizó una jugada Individual Donde dejó Varios rivales En el camino Y remató cruzado Convirtiendo Un verdadero golazo El volante creativo De perfil zurdo Tuvo un par de ocasiones Más Pero sus remates Se fueron desviados A pesar de la derrota Al final del encuentro De preparación De cara Al inicio De la temporada Jiménez Fue elegido Figura De su equipo Cabe destacar Que este duelo También tuvo Minutos Brian Daza Otro futbolista Vallenato Que llegó Junto a Junior Para reforzar Al Mazarrón En la temporada 2021-2022 Destacada Actuación De José Muñoz Mejía En el debut Con el Junior De Barranquilla En el empate 0-0 Ante Deportivo Independiente De Bedellín El Vallenato Jugó Los últimos 32 minutos Desde el compromiso La confianza De Amaranto Pérez Sobre el Vallenato José Muñoz Poco a poco Se va anotando En Junior El estratega Antioqueño Le dio Los primeros minutos Al volante Creativo En el duelo Ante Medellín Que terminó Igualado 0-0 Corría en 13 minutos Del segundo tiempo Cuando Muñoz Mejía Ingresó al terreno Del juego En lugar del Venezolano Cariaco González Las primeras Tres intervenciones Fueron perfectas Nada de nerviosismo Se le notaba Al jugador Con el número 7 En su espalda Se atrevió a tirar Pases filtrados Que cortaron bien Los defensas Del equipo local Hasta Sombrero Intentó Y en una oportunidad Se tiró al suelo Para hacer un quite De pelota 32 minutos Nada fáciles Ante un rival Complicado En su estadio El Atanasio Girardot Empate de Junior En la tercera fecha Y buen debut Para el jugador Vallenato Que dejó ver Parte de su calidad En su estreno Como el tiburón El duelo Ante el equipo Paisa Tuvo protagonismo Cesarense El defensor central Oriundo Del agua Dibirico Willardita Llegó a los 100 partidos Con la camiseta Del equipo Barranquillero Y lo festejó La plantilla Al final del encuentro Posteando una foto Felicitamos a Willardita Tras completar 100 juegos Como jugador De Junior Que mejor forma De hacerlo Que sacando El pórtico En cero Felicidades Willard Escribió Junior En sus redes sociales A continuación El resumen De los colombianos En los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Zambrano El de Maicao La Guajira Gran figura En esta jornada En esta jornada De los Juegos Olímpicos La delegación colombiana Se destacó Por intermedio Del velocista Antony Zambrano Oriundo De Maicao La Guajira Quien clasificó A la gran final De los 400 metros planos Además Rompió récord Con un tiempo De 43 segundos Y no 23 centésimas En los clavados Daniel Restrepo Y Sebastián Morales Superaron la fase preliminar Y se metieron Dentro de los 18 mejores Del trampolín De 3 metros Melisa González En los 400 metros Vaya Femenino Y Bernardo Tobar En tiro deportivo Se despidieron De Tokio 2020 Mientras que El dúo colombiano De la natación artística Empezó su participación En estas justas deportivas Con un puesto 19 En la rutina libre De eliminatoria previa Esta noche A partir de las 9 Hora colombiana El turno Es para el boxeador Yuvergen Martínez Quien peleará Por los cuartos de finales De ganar El pugilista antioqueño Clasificará las semifinales Y asegurará Medalla de bronce Para nuestro país De manera paulatina Se ha iniciado hoy La presencialidad educativa En el municipio de Bayupar Según lo ha confirmado El secretario de educación municipal Iván Bolaños Baute Terminamos esta emisión De RT Noticias Regresaremos mañana A las 6 y 30 de la tarde Gracias por la sintonía Buenas noches A las 6 y 30 de la tarde 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 A las 6 y 30 de la tarde